Buenos días, capitán. Don Pablo. Imagino que vendrá por el asunto de Pajarete, entre otras cosas. Pues su padre y usted deberían de tener un poco más de paciencia, porque no hemos tenido tiempo de averiguar nada nuevo. Aún así le aseguro que la Guardia Civil está trabajando a destajo para encontrar al culpable. En realidad no venía a pedirle ninguna explicación al respecto. Sé que estará haciendo todo cuanto esté a su alcance para dar con ese asesino. ¿Entonces? Venía porque tenemos que ir a por más dinero a Villareja y mi padre y yo nos preguntábamos si la Guardia Civil podría facilitarnos una escolta. Ha sido idea mía y a él le ha parecido bien. Por supuesto, claro. Tenemos que intentar que no se repita la desgracia de ayer, así que le asignaré una patrulla. Mira, gracias. Es urgente que vayamos al banco, porque si ya es un problema no poder pagar a los proveedores, imagínese si tampoco podemos pagar a los jornaleros. Claro. Además podrían revelarse y eso complicaría aún más la situación. Eso es lo que mi padre quería que le dijera. Pero yo, Emilio, quería decirte otra cosa. Desde que nos vimos en la posada la otra noche no hemos tenido ocasión para hablar a solas sobre lo que allí nos dijimos. ¿Recuerdas lo que me dijiste? Perfectamente. Yo quería... Capitán, descanse. Bueno, capitán, le agradezco que nos facilite esa escolta. Solo cumplo con mi deber, don Pablo. Ya continuaremos hablando en otro momento. Agentes, con Dios. Con Dios, don Pablo. Gracias. Gracias. Gracias.